¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazas Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mi Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba No confundo ayer, pastor No me interesa tu cielo Toda el agua va hacia el mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Gracias.